Tira el filo en foto Lo mejor de vida Somos líder Camuela, deja que yo te agarre, ven Bien Nos van en paz Un minuto para seis En la bala En el pan de cada noche Vamos, en el juego En la bala Venga, venga Venga, venga ¡Camaritos, Jaime! ¡Camaritos, Jules! ¡Venga, señores! ¡Avance! ¡A la cámara! ¡A la cámara! ¡Está muy bien! ¡Venga! 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 ¡Venga, venga, hombres! ¡Ságense! ¡Ven, autor! ¡Venga, ven! ¡Ven! ¡Los amiguanitos! ¡Ven! ¡Ven, presidente! ¡Ven! ¡Ah! ¡Ven, señor! y en las casas son serios entren, entren, entren que bien son los dos pero no, no, entren chayeto chay, chay, chay chay, chay chay, chay, chay 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 Frente la bulla, frenten la bulla. Un juguito. Que yo estoy bebiendo, ven. Yo no quiero más. Venga a ver si es jugo. Gané ahora, gané. Voy a que echármelo encima así, pero gané. Entren, entren, entren. Entren, entren, entren. ¡Venga! ¡Venga! ¡Manito! ¡Manito! ¡No! 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 ¡Ahí bueno! ¡Ya! ¡Una vida! ¡Entra! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!